¿Qué tal familia? Es domingo 13 de diciembre, ya prácticamente estamos entrando en la recta final antes de navidad y vamos a ver cómo está hoy la isla de Tenerife. Comenzamos por su capital, Santa Cruz de Tenerife, que está muy 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 nublada como estamos viendo. Esta semana ya esperábamos también bastantes lluvias como han habido, la semana anterior ha estado igual, o sea que ya parece que el tiempo pues ha cambiado definitivamente. Ya parece que prácticamente no hay días con sol. Si es verdad que de vez en cuando sale un poco y se mantiene un ratito ese sol, que se agradece bastante la verdad. Pero bueno, que parece que ya ese tiempo pues nos va a costar volver a encontrarlo. Vamos a ver las temperaturas para hoy, 20 grados de máxima, 18 de mínima, probabilidad de lluvia bastante bajito, un 55% para lo que es el día. Para mañana, lunes, máxima de 21, mínima de 18 y probabilidad de lluvia del 65%. Vamos a pasar ahora a Arona, estamos ahora en Playa de los Cristianos. Mira ese cielo, que bueno, está bastante nublado, pero la verdad es que yo creo que es bastante bonito así con esas nubes, ese sol como que intenta penetrar. Pero bueno, que día en general bastante pocho, ¿no? Por no decirte malo, algo de brisita y bueno, gente caminando. Ahora estamos aquí en la Playa de Troya, que esa vista de la Gomera al fondo la verdad que está bastante bonita. Es lo que te digo, no todos los días tiene que haber sol para parecerte un día bonito. Porque oye, este nublado pues bueno, con esos contrastes también está bastante bonita. Y además la vista esta, oye, pues a mí me gusta mucho. Pero bueno, que bastante nublado que está el sur también. Temperaturas aquí en Arona, 18 grados de máxima, 14 de mínima y probabilidad de lluvia del 65%. Para mañana, lunes, 14. Máximas de 18 grados, mínima de 13, casi nada, 13 grados y probabilidad de lluvia del 85%. O sea que mucha probabilidad de lluvia, más que en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a pasar ahora a San Cristóbal de la Laguna. Vemos también bastante nublado, o sea, esta zona de la laguna. Si ya durante el año está nublado, o sea, durante meses de diciembre, enero, febrero, no esperes ver mucho sol aquí. Igual, oye, pues algún día te cuadra. Pero bueno, que no es lo habitual. Vemos también la calle que parece que está húmeda, está medio mojado. Y aprovecho y te digo que hoy veremos las luces de Navidad de la laguna. Temperaturas aquí en la laguna, 16 grados de máxima, 13 de mínima, probabilidad de lluvia del 45%. Y para mañana, lunes, 14, máximas de 16, mínimas de 13 y probabilidad de lluvia también en torno al 65%. Te repito, no te olvides que hoy vamos a ver las luces de Navidad de la laguna. Pasamos al puerto de la Cruz, esta imagen que hacía tiempo que no la veíamos. Habíamos cambiado por la de el lago Martianes. Y bueno, pues ahora estamos viendo aquí bastante nube también. Vemos algún claro, vemos ese mar fuerte como suele romper ahí en esa zona de San Telmo. Temperaturas para hoy en el puerto de la Cruz, 19 grados de máxima, 18 de mínima, probabilidad de lluvia de 35%. Y para mañana, 20 grados de máxima, 17 de mínima y probabilidad de lluvia del 65%. Estamos viendo que por mañana hay mucha probabilidad de lluvia en varios puntos de la isla. Pasamos al Teide, que bueno, si no fuera porque de vez en cuando pasa algún coche, como ese blanquito que está en la esquina izquierda, yo diría, hostia, esto es una foto porque no se mueve nada. Vamos, que el día en el Teide, súper despejado, como estás viendo. Eso sí, tiene que ser fresquito. En cuanto a la calidad del aire, pues bueno, hemos revisado las páginas que vemos siempre. Aquí vemos de nuevo, pues bueno, de nuevo, hacía tiempo que no nos pasaba, pero bueno, que no funcionan las estaciones aquí, pues que tienen que conectar con el satélite. No funciona en esta página web, así que hemos ido a la otra que usábamos también a veces cuando sucedía esto y resulta que esta tampoco funciona. Así que hoy nos quedamos sin saber cómo está la calidad del aire aquí en Tenerife, pero bueno, es lo que hay. O sea, muy mal, muy mal, no puede estar tampoco. Vamos a terminar con las noticias. Periódico El Día, vemos la artesanía 2020 fundido en negro, haciendo alusión a que bueno, que la cosa está muy mal. Sí podemos, impulsa la declaración institucional de Tenerife contra la ludopatía. Es verdad que cada vez hay más casinos y cositas de esas. Un reconocimiento póstumo. Si hay un señor con unas viñas, pues bueno, pues supongo que alguien importante en el tema del vino. Bueno, Arico, un lugar por descubrir. Y aquí vemos el arco que hay en Arico, una formación natural, que está muy bonito, que queda pendiente ir un día a ver ese municipio de Arico. Santa Cruz habilita otro espacio de acogida para personas sin hogar. Buena iniciativa. Domínguez, llegar así por una sentencia injusta es lo más triste que he vivido en política. Las obras de la depuradora de la campana están a un 75% de su ejecución. Y continúa la obra del talud de Santa Lucía un año después, desde su desalojo. Vigente, los cuatro proyectos hoteleros ha construido a partir de 2021 en Guía de Isora. Delgado critica los parques eólicos y primero Arico la acusa de traición. Y heridas de fuego, amigo, pues haciendo alusión a algo que no tengo ni idea. Creo que se veía al rey al fondo. Controlando el conato de incendio forestal en el Parque Nacional del Teide. Domingo Nuboso y con posibles chubascos en Canarias. Coalición Canaria propone consensuar el presupuesto del Cabildo para dar respuesta a la crisis. Más de 120 aspirantes realizan las pruebas físicas para bomberos en Tenerife. Y el Cabildo de Tenerife entrega los premios Coronarte. Vemos aquí ahora en fotos y vídeos, pues imagen de Arico de nuevo. Veamos también el tablero que recupera su tanatorio. Cómo el Parque de Bomberos se iba a renovar y naturaleza encendida en el Palmetum de Santa Cruz, que también queda pendiente. Hay muchas cosas que hacer y no me da la vida. Consejos para comprar en Navidad de forma segura en Santa Cruz de Tenerife. Fallece Javier Gorostiza, presidente de la Asociación de la Gesta del 25 de julio de 1797. Esa lucha que tuvimos contra los ingleses. En masa defiende la calidad del agua en Santa Cruz. Esto es debido a las noticias que el agua de Santa Cruz no era muy buena para beber. Y bueno, el resto de noticias las hemos ido viendo durante la semana. El Ayuntamiento y Estudiantes de la Universidad de La Laguna crean un banco de iniciativas ciudadanas. También vemos por aquí lo de la San Silvestre de La Laguna, que ya lo habíamos visto. El suspender el plan viario para la vía exterior en La Laguna también. Y aquí la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife busca la octava. Supongo que han ganado siete campeonatos y este sería el octavo. Era muy duro que no me dejaran subir a las guaguas con mi perro guía, Andrés Guillén. Los ciegos españoles somos unos privilegiados y más de 8.000 jóvenes canarios han podido emanciparse. Los empleados públicos se manifiestan para exigir su continuidad. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Un domingo, la verdad que bastante completito. Y te vuelvo a recordar por tercera vez que hoy subiremos el vídeo de las luces Navidad de La Laguna. Y bueno, pues a ver, ya luego miraremos a ver cuál te gusta más. Porque yo ya tengo mi favorita. Yo he visto las dos y ya te adelanto que tengo mi favorita. Pues bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.